Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Estamos celebrando la fidelidad de Dios en este lugar. Estamos estableciendo que Jesús es el Señor de esta casa de Tennessee. Alguien diga, Jesús es el Señor de mi vida. El apóstol Pablo reveló que a Jesús se le exaltó hasta lo sumo. Y que a Jesús se entregue un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda rodilla ante Él se doblará y confesará de que Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador, es nuestro Sanador. Alguien diga, Jesús es mi Salvador, es mi Sanador. Y no hay nadie como Jesús. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Qué bendición. ¿Sabes? Queremos hablar algo que Dios puso en mi corazón en estos tres años de aniversario. Bajo el tema, un espíritu diferente. Alguien diga, un espíritu diferente. Quiero que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 14, verso 24. Libro de Números, capítulo 14, verso 24. Gracias Dios, tú estás en este lugar. Gracias por la presencia que hay acá. Te adoramos, te exaltamos, Rey de Reyes. Amelamos tu presencia cada día más y más, Señor. Lord Jesus. Gracias te damos, Jesús. Libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, alguien diga, otro espíritu. Y decidió ver en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y su presencia la tendrá en posición. Repito, yo le meteré en la tierra donde entró. ¿Por qué? Por el cubo en él, un espíritu diferente. Levante las manos del cielo conmigo. Y le pido que usted le pida al Padre en este día. Que él derrame algo poderoso en este lugar. Lo que usted amela, recibir de Dios. Quiero que se lo pida. Aleje un Padre que tiene buenas dádivas para aquellos que son sus hijos. Hable con el cielo. Pero, Padre, gracias te damos en esta noche. Que estamos celebrando tres años de ver tu fidelidad en esta casa. Te pido, Espíritu de Dios, que tú fluyas en toda esta casa hoy. Aumenta la fe de mis hermanos. Rompe cadenas espirituales. Expulsa demonios. Sala enfermos. Padre, si alguien está de visita hoy. Jesús, que pueda conocer tu gracia y tu amor en este lugar. Espíritu Santo, manifiéstate en tu casa. Y que esta palabra en esta noche tenga un efecto poderoso en cada corazón. Y que alguien salga a ver esta reunión con un espíritu diferente. En el nombre de Jesús. Todo el que pueda aplaudar, Rey de Reyes. Vamos. Un espíritu diferente. Sabe, escuchaba una vez en mi país, en Puerto Rico, a un psicólogo que le preguntaron. Doctor, psicólogo. ¿Qué es para usted, una persona que esté mal de la mente, o como dicen en Puerto Rico, que esté loco, que esté mal de la mente? Y recuerdo escuchar a este psicólogo decir una contestación que a mí me marcó el corazón. Él dice, una persona loca o que tiene algún defecto en su mente, es aquella persona que espera ver resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, en el reino de Dios, la gente que alcanza cosas mayores, la gente que ve cosas diferentes, son las que hacen cosas diferentes, que tienen otro espíritu. Son gente de fe que le creen a Dios. Recuerdo, antes de entrar a lo que leímos de Caleb, un día prediqué del sermón de los cuatro hombres que llevaron a aquel, ¿se acuerda? Donde Cristo en Capernaum, que dice en la Biblia de que ellos no podían llegar donde estaba Jesús, ni por la puerta, ni por las ventanas, por la multitud que rodeaba aquella casa. Y esta gente hizo lo que nadie hizo para ver lo que nadie había visto. Todo el mundo quería entrar por la puerta de la casa o por la ventana para ver a Jesús. Y aquellos que veían que no se podía, se quedaban frustrados o a distancia, pero cuatro hombres fueron con un espíritu diferente. Y dijeron, no llegamos aquí para irnos igual. Hoy nuestro amigo se va a levantar y Jesús lo va a sanar. Tenían esa fe, ese espíritu. Y aún lo que ellos veían frente a ellos, no les robó su fe. Y estos cuatro hombres hicieron algo diferente que nadie había hecho. Y es que dijeron, si por la puerta no se puede, ni por las ventanas, miran al techo y dicen, subamos arriba al techo de la casa con el paralítico y creemos que algo va a suceder. Alguien se acuerda de eso, suben al techo, rompen el techo y bajan el paralítico en su camilla, en su lecho. Y la Biblia revela que al ver Jesús, la fe de ellos, le digo que el hombre, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho, levántate y anda. La pregunta es, ¿qué provocó que este hombre fuese salvo y sanado? Cuatro hombres, ¿con qué? Con un espíritu diferente de fe. ¿Por qué? La gente con otro espíritu, son gente que se atreven a creerle a Dios, donde los demás no creen. Es gente que no operan por las cosas que ven. Y fue el caso de Caleb. Caleb, toca mi corazón. Si alguien se acuerda de aquella generación que salió de Egipto, los israelitas de aquella generación, ninguno de ellos pudieron pisar y entrar a la tierra prometida por sus acciones, por lo que hablaban, por lo que decían. Dios determinó a esta gente con ese espíritu, no van a entrar. Sus hijos, su descendencia, pero ellos por lo que manifestaban, lo que hablaban, lo que hacían, no entraron a lo prometido. Ahora, Caleb era parte de esta generación. Pero, aquí el escritor revela algo de parte de Dios. Dice que Caleb, junto a Josué, fueron de los dos de esta generación que tuvieron la bendición de pisar, poseer y conquistar la tierra prometida. Ahora, números donde leímos capítulo 14, nos revela el por qué Caleb, siendo parte de esta generación que sale de Egipto, pudo pisar y entrar y agarrar lo prometido. Dice, Caleb, hubo en él otro espíritu, diferente al que esta gente manifestaban y hablaban. ¿Alguien se acuerda de Caleb? Caleb aparece en escena cuando Moisés reúne a dos espías, doce hombres, y los envía a espiar la tierra prometida. ¿Alguien se acuerda de eso? Moisés reúne a estos doce hombres, uno por cada tribu, y les dice, les tengo una misión a ustedes doce. Tienen que ir a la tierra que ya Dios nos juró, nos prometió que nos iba a entregar. Quiero que vayan, la espíen, la observen, y cuando regresen me cuenten cómo es la tierra que ya Dios dijo que sería de nosotros. Vaya conmigo, estos doce hombres fueron allá, ven la tierra, la reconocen. Cuando regresan, Moisés, con mucho entusiasmo, les pregunta, cuénteme cómo es la tierra prometida, lo que ya Dios nos ha entregado. Y de estos doce, comienzan los primeros. Bueno, Moisés, la tierra es fértil, es bendecida, los frutos son enormes, pero hay un problema. Y es que la gente que vive en esa tierra son gigantes, son gente muy grande, y nosotros frente a ellos parecíamos langosta. Moisés, te informamos algo, aunque la tierra que Dios habló es buena, es bendecida, la gente que habita allí, imposible que los podamos vencer. Pero Caleb estaba en este grupo, y Caleb, ¿qué tenía? Otro espíritu. El que tiene otro espíritu, no ve como los otros ven, no habla como los otros hablan. Caleb, le pesaba más lo que Dios habló que lo que él podía ver. Yo quiero que usted me entienda bien. La gente que tiene otro espíritu, hablo de aquellos que manifiestan fe y se atreven a creerle a Dios. La gente que manifiesta otro espíritu, es aquella gente que operan por la fe y no por la vista. Estos diez hombres tenían un espíritu de temor, y ellos operaban por lo que veían Moisés. Dios habló, pero lo que se ve es imposible, no se puede. Josué y Caleb estaban, y Caleb de momento dice, ¿qué le pasa a esta gente? Porque ustedes están hablando de los gigantes, de aquello que no se puede cuando Jehová Dios ha hablado, y nuestro Dios es todopoderoso. Caleb tenía otro espíritu. Se atrevió a creerle a Dios por encima de lo que veía. Repito e insisto, la gente que carga en el espíritu de Dios, son gente de fe. Es gente que le cree a Dios, es que, José Luis, usted no sabe cómo está mi familia, la enfermedad, ni finanza, pero si alguien carga alguna promesa del cielo, dice, pero aunque mis ojos vean lo contrario, yo le creo al cielo, mi Dios no falla, mi Dios no miente, mi Dios es fiel. Alguien diga, Dios es fiel. ¡Otro espíritu! El apóstol decía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor. ¿Qué nos dio? Pover, dominio propio, le dio la fe para creer. Caleb vio los gigantes, Caleb vio lo que había frente a él, pero él tenía otro espíritu diferente a estos diez. Mientras diez hombres decían, no se puede, la enfermedad, el problema, el banco, es que aquello no se ve algo. Caleb tenía otro espíritu. En su espíritu, él le creía a Dios. Él decía, si Dios abloqueza tierra, va a ser de nosotros. A mí no me interesan los gigantes, su estatura. Lo que veo es que yo le creo al cielo. Yo tengo una palabra de parte de Dios. Y Caleb, mientras ellos hablaban y desanimaban, animaban, Moisés, esa gente nos va a devorar. Son muy grandes. Y Josué decía, pero creerle a Dios en una Caleb. Los mandó a callar. Y le dicen, mira, Moisés, no escuche estas voces. Yo tengo otro espíritu. A esos gigantes los venceremos y nos los comeremos como pan, dijo Caleb. Hay diez hombres con un espíritu de temor diciendo, no se puede. Y Caleb está diciendo, los venceremos y los comeremos como pan. Jehová, Dios, está con nosotros. Dios está a nuestro favor. Si Dios habló, vamos a creerle. No es lo que veo. El apóstol Pablo decía, a los corintios, por fe andamos. Y no por vista. La gente que carga a otro espíritu frente a los gigantes de la vida, los retos, los ataques, los diferentes procesos, se atreven a creerle a Dios por encima de todo. La gente con otro espíritu dice, ¿qué hago? ¿Me aferro a lo que veo o me aferro a lo que creo? Yo no sé usted. Yo prefiero creerle a Dios aunque vea lo contrario. Abraham tenía otro espíritu. Dice Hebreos que él esperó con paciencia en la promesa de Dios. Creyendo que era Dios poderoso para hacer lo que había prometido. Abraham veía todo en su contra. Anciano, su esposa. Y él seguía creyendo que su hijo le iba a nacer. Alguien diga, otro espíritu. La gente que le crea el cielo dice, ok, mi circunstancia me está diciendo. Abraham, Dios te falló. Tu mujer ya es estéril. Él no tiene menstruación. Jamás pobras temer hijos. Vas para cien años. Pero Abraham tenía otro espíritu. Un espíritu de fe. Y a los cien años le nació su hijo Isaac. ¿Alguien me está acá siguiendo? En estos tres años creo que el cielo quiere gente en esta casa. Hijos con otro espíritu. Que tú saques de tu cuerpo el espíritu. De temor. De duda. Del no se puede. De fracaso. Y declárese. Yo le creo a Dios por mi casa. Por lo que Dios ha hablado. Por sus promesas. En mí hay un espíritu de fe. De valentía. De dominio propio. Alguien grite. Yo le creo a Dios. Jesus. A Jacob. Se le metió un espíritu. Él decía. Me han marcado como ladrón. Me han querido matar. Yo he hecho cosas tal vez. Pero sé que cargo algo de Dios. Y cuando vio a aquel ángel. Le entró un espíritu. De fe. Lo agarró. Y empezó en una lucha. A decirle. Hasta que no sueltes. Mi bendición. No te vas. ¿Alguien se acuerda de eso? La gente con el espíritu de Dios. Aprende a luchar. Por las bendiciones. Por la promesa del cielo. Aunque le cueste un dolor. Quebranto. Aquel ángel le decía. Jacob suéltame. Yo me tengo que ir. Raya el alba. Y Jacob más gritaba. Hasta que no me bendigas. No te voy a soltar. El ángel le tocó. Le encaje del muslo a Jacob. Le causó un dolor grande. Pero no se soltaba. La gente con otro espíritu. Aunque tenga dolor. Quebranto. Le sigue creyendo al cielo. Y no suelta las promesas de Dios. La gente con otro espíritu. Está tan aferrada. A las promesas del cielo. Que no importando lo que esté viendo frente a él. Viendo a Golías tan grande. Está diciendo. Hoy te venceré. Y sabrá toda esta tierra. Acá hay un dios en Israel. La gente que le crea el cielo. En el quebranto. En el fracaso. No importando lo que experimente. Abraza las promesas del cielo. Y grita. Hasta que yo no vea. Lo que Dios me habló. No soltaré mi fe. Le creeré al cielo. Alguien grite. Yo tengo un espíritu. De fe. Si por algo Caleb. Va a ser de los pocos. O el único. Aparte de Josué. Que va a entrar a la tierra prometida. Yo lo meteré. Su descendencia tendrá también. Posesión. Es porque él. Tuvo. Otro espíritu. Cuando nadie creyó. Él me creyó. Cuando todos dudaban. Él creyó. Se mantuvo fiel. Por cuanto él manifestó. Otro espíritu. Va a recibir lo que otros. No recibieron. Va a ver lo que otros. No vieron. Sáqueme su vida. El temor. La falta de fe. Que hoy el espíritu de Dios. Te anime. Y te fortalezca. Y tú declaras conmigo. Es que todo. Lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Tengo el espíritu. De Cristo. El espíritu santo. Tengo fe. Le creo al cielo. No me desanimo. Por lo que veo. Yo le creo a Dios. Yo cargo promesas del cielo. Un espíritu diferente. Como el que tuvo Pablo y Silas. Allá en Filipos. ¿Se acuerda de eso? Cualquier persona. Con otro espíritu. Allí se rendía. ¿Sabe qué es? Luego de predicar. En Filipos. Ve a Dios. Hacer tantas cosas. Ser golpeado. Ser juzgado. Estar preso. En el calabozo. De una prisión. Por los pies amarrados. Con cadenas. En esa oscuridad. Tan hostil. A la medianoche. Pablo. Abrió sus ojos. Y su compañero Silas. Alguien. Con otro espíritu. Empezaba a quejarse. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué Dios permitió todos estos golpes? ¿Por qué yo estoy preso? Con mis pies amarrados. Pero el apóstol Pablo tenía. Alguien diga. Otro espíritu. Y todo lleno de dolor y de quebranto. Las puertas cerradas. Aquella oscuridad. Le dolía las costillas. La cara. De tantos golpes que le dieron. No se veía nada. Pablo tenía un espíritu diferente. Y a la medianoche. Le dice al compañero Silas. Aunque estamos dolidos. Quebrantados. Presos. Sin ver nada. Como en ti y en mí. Hay un espíritu de fe. De amor a Cristo. Vamos a sacar la mejor canción. La mejor oración. Aunque nos duela el cuerpo. Y ayer a la medianoche. Ellos manifiestan otro espíritu. No se quejaron. No estaban llorando. Comenzaron a cantar. Y a adorar. Alguien está acá hoy. La gente con otro espíritu. Sabe cantar. Y adorar. Aunque no esté viendo nada. No adoran por lo que ven. Es por lo que saben que hizo. Y a Dios. Allí ellos comenzaron. A adorar. Y a cantar. My God. Jesus. Lord Jesus. Tal vez. Cualquier otra persona. En este cuadro. Se apartaba. Renunciaba. Le cuestionaba a Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué pasé por esto? Sin embargo. En él había otro espíritu. Es que Pablo era el que decía. Ya no vivo yo. Vive Cristo. En mí. Hay otro espíritu. El espíritu de Dios. Está en mí. Se atrevió a cantar. A sacar la mejor oración. Y la gente con otro espíritu. Provocan lo que Pablo y Silas provocaron. Dice que a la media noche. Ante aquella manifestación de ellos. Dice que en la presencia de Dios. Descendió aquel calabozo. Aquella prisión. Y la presencia de Dios. Dios comenzó a estremecer. Los cimientos de aquella cárcel. ¿Alguien ha leído eso? Esto es impresionante. La gente con otro espíritu. Provoca la manifestación del cielo. Aquello empezó a temblar. Se rompieron sus cadenas. Las puertas se abrieron. Aquello cambió. La atmósfera cambió. Porque dos hombres. Con otro espíritu. Provocaron que una gloria. Bajara a aquel lugar. La pregunta es. En este tercer aniversario. Habrá gente de esta casa. Que diga. Pastor venimos con otro espíritu. A provocar revolución. En esta ciudad. Vienen cosas mayores. Dios ha hablado. Dios ha prometido. Y venimos con otro espíritu. De fe. A creerle al cielo. Y a provocar que una gloria. Del cielo. Se derrame. Como nunca. 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 Un espíritu. Diferente. Te lleva a ver. Lo que otros no ven. A creer. Lo que otros no creen. Para experimentar. Lo que otros no experimentarán. Un espíritu diferente. Por tanto. Dios dijo. Misiel Bocalefe. Por cuanto hubo en él. Otro espíritu. Yo enseño algo. Yo creo mucho en la voluntad de Dios. Y su soberanía. Alguien diga. Su soberanía. Pero la Biblia enseña. Y lo he vivido. Que hay cosas que en nuestras vidas. Que no van a suceder. Si no cambiamos esta forma. De ver. De hablar. De creer. Y manifestemos otro espíritu. Hay cosas que Dios en tu vida. Nunca va a hacer. Hasta que tú manifiestes. Algo diferente en tu vida. Le creas. Te sacuda del temor. Del miedo. Hay un sermón que yo enseño. Que la gente está esperando. Que Dios haga cosas. Y Dios lleva tiempo. Esperando que tú hagas algo. Para él hacer algo. Recuerda. Que él es el Dios que dice. Si tú clamas a mí. Y yo responderé. Y te voy a mostrar. Qué cosas. Le digo a Marta. No te he dicho que sí crees. Verás. Si no manifiestas fe. No ves gloria. Si en ti hay un espíritu. De temor. Y de duda. La gloria de Dios. No se puede manifestar a tu vida. Eso lo estableció. Marta. Como único. La gente. Puede ver mi gloria. Es creyendo. Si tú crees. Verás mi gloria. Vamos. Atrévete a creer. Por tu familia. Por la promesa de Dios. Vamos. Que no te interese. Lo que el otro vea o crea. Es lo que tú estás creyendo. En el nombre de Jesús. Quieres ver gloria. Manifiesta otro espíritu. Cambia ese vocabulario. Del no se puede. De yo no sé. Y empieza a decir. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. No tengo que ver para creer. Voy a creer para ver. Lo que Dios va a hacer. La pregunta es. Habrá gente conmigo. Que diga. José Luis. Yo le creo a Dios. Ese es el espíritu. Que hay en mí. De una fe en Cristo. Poverosa. Otro espíritu. A Bartimeo le decían. Cállate. Y él tenía otro espíritu. Más gritaba. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Si él tuviese otro espíritu. Se callaba. Se rendía. Pero él decía. Mi milagro hoy se suelta. Jesús está cerca de mí. Algo Dios va a hacer hoy. ¿Alguien está conmigo acá hoy? Vamos. Grita con fe. Adora al Señor. Manifiesta otro espíritu. Mujer y varón de Dios. Vamos. Créela al cielo. Caleb. No le importó los gigantes. Aquellos enormes. Era el espíritu que había en David. Si usted lee esa historia de David y Goliat. El rey Saúl y los grandes guerreros. Los grandes guerreros. Los grandes guerreros. Tenían que un espíritu de. Temor. Léalo. Decían que todos tenían tanto temor. Que nadie se atrevía a enfrentar. El gigante que decía. Ven en un solo hombre que pelee conmigo. Pero apareció un jovencito. Flaco. De hermoso parecer. Sin mucha espada. Sin mucho escudo. Pero que él tenía otro. Descendió a aquel lugar. El gigante lo menospreció. Lo maldijo. Y él tenía otro espíritu. Cuando aquel gigante terminó de hablar. Él le dice. Yo no soy Saúl. Ni estos guerreros que están llenos de pánicos. Le dijo. Jehová. Te entregará. Hoy. En mi mano. Y yo te venceré. Tú has venido contra mí. Con lanza. Con jabalina. Con espada. Pero yo estoy frente a ti. En el nombre. De Jehová. Dios de los ejércitos. Habrá alguien que diga. Oíme bien. En la enfermedad. Gigante proceso. Yo vengo frente a ti. En el nombre del Dios. Padre. Que me ama. Que está conmigo. Y hoy. Te venceré. Jesús. La gente que tiene otro espíritu. Ve lo que la gente no ve. Porque todos decían. El gigante. Si usted lee Samuel. Nunca David le dijo gigante. Le dijo que incircunciso. Porque su seguridad en Dios. Lo que él cargaba. El espíritu de Dios. Que vino sobre él. Lo hacía ver. Oh my God. ¿Quieres conquistar cosas grandes en el Señor? Manifiesta otro espíritu. Deja los temores. Deja las dudas. Ten más tiempo de oración. De búsqueda de la presencia del cielo. Fe por la fe. Y no por tu vista natural. Comienza a creerle a Dios. Ten otro espíritu. Yo sé que a veces. Hablamos de Pedro. De cosas tal vez. Negativas que él cometió. Su carácter. Aquello. Pedro también manifestaba otro espíritu. ¿Alguien se acuerda cuando Jesús. Decidió. Ir caminando hacia ellos. En la madrugada. Por encima del agua. Alguien diga. Es en mi Jesús. Poveroso. Grande. Majestuoso. Pero cuando Jesús. Va caminando. Sobre las aguas. Los vientos contrarios. Azotaban a los discípulos. Cuando ellos lo vieron. ¿Qué dijeron? Dice que tuvieron. Que mucho. Temor. Si tú permites. Que en tu vida. Reine un espíritu. De temor. No vas a ver. Lo que Dios quiere. Que tú veas. ¿Cómo es posible. Que Jesús. Va caminando. Sobre. Las aguas. Y los discípulos. Con un espíritu. De temor. Están viendo. Y con un fantasma. Porque. La fe. Te hace llamar. Lo que no es. Como. Si fuese. Pero el temor. Te hace ver. Lo que no es. Como si fuera. No sé usted. No sé usted. Yo prefiero. Operar. En la fe. Y no en el temor. La fe. Me da esperanza. La fe. Me da certeza. La fe. Me da paz. De que el cielo. Algo puede hacer. El temor. Te va a amarrar. A lo que está frente a ti. Y a decirte. Se acabó. El infierno. Quiere. Hijo de Dios. Operando. En el espíritu. Betemol. Como estos. Diez espías. Moisés. No se puede. Los gigantes. Son. Pero. En aquella atmósfera. De aquellos. Doce discípulos. Alguien tuvo. Un espíritu. Diferente. Algo dentro de él. Se manifestó. Y fue el único. Que dijo. Maestro. Si eres tú. Di que yo vaya. Hacia. Donde ti. Alguien diga. Pedro. Yo a veces. Me imagino las cosas. En la Biblia. Y en mi opinión. Cuando Jesús le dice. Ven. Hay. Once discípulos. Con un espíritu. De temor. Yo estoy seguro. Que empezaron. Pedro. No lo hagas. No te lance. Es un fantasma. No. Pero. Pedro. Que tenía. Otro. Espíritu. Él dijo. Yo reconozco. La voz del maestro. Y aunque los vientos. Estén contrarios. Aunque tengo. Once. Que me rodean. Con temor. Si él me está diciendo. Que me lance. Yo le voy a creer. Y dice. Que Pedro. Con aquellos vientos. Contrarios. En la embarcación. Remeneándose. Once. Compañeros. Diciendo. No lo haga. Es un fantasma. Pedro. Se lanzó. Y cuando cayó al agua. No se hunde. Y está. Sobre. Las aguas. Al igual que Jesús. La gente. Con otro espíritu. Va a experimentar. Lo que otra gente. No ha experimentado. La gente. De oración. De fe. Que le crea Dios. Va a ver. Lo que otros no ven. Pedro comenzó a caminar. Sobre. Las aguas. Al igual que Jesús. Porque tuvo otro espíritu. Mire bien. El peligro que es cambiar. La manifestación. De tu espíritu. Cuando Pedro. Estaba creyendo. Caminaba. Sobre. Las aguas. De momento. En el camino. Desvió. La vista. De Jesús. Miró. Otra vez. El agua. Los vientos. Embravecidos. Y de un. Espíritu de fe. Volvió a manifestar. Temor. Alguien diga. Temor. Y Pedro. Comenzó a hundirse. En lo que estaba dominando. Mantén tu fe. Aunque los vientos. Soplen más fuerte. Mantén tu fe. Tu fe. Es la que te va a sostenir. En medio. Del proceso. Y enfocado. En Jesús. Se hundió. Pedro. Y gritó. Maestro. Sálvame. Jesús tuvo que levantarlo. Del agua. Y cuando. Lo levantó. Le dice. Hombre. De poca fe. ¿Por qué? Dudaste. Empezaste bien. Con un espíritu de fe. Ibas bien. ¿Por qué? Permitiste que el temor. Te dominara. Se hundió. ¿Alguien está conmigo acá hoy? Hoy. Hoy. Hoy en este aniversario. Quiero que identifiques los temores que hay dentro de ti. Y que declares por tus labios. Dios me entregó espíritu de poder redobido propio. No de cobardía. No de temor. Para creerle al cielo. Aunque esté viendo cosas en mi vida. Que tal vez. Mi vista natural. Mi amebrenta. Y yo manifestaré otro espíritu. Si Caleb entró a la tierra prometida. Si su descendencia tuvo también la bendición. Fue porque él tuvo otro espíritu. Quiero llevarte a esto. Hay bendiciones que están condicionadas a lo que usted manifieste. Si Caleb también se hubiese unido al coro de estos diez. Y yo hubiese dicho. Moisés es verdad. Yo vi los gigantes. Está muy grande. Esto es imposible. Esto es over. Se acabó. Tampoco entraba. Lo que le dio acceso a Caleb a pisar y a poseer lo prometido fue lo que él manifestó. Lo que le dio acceso a Caleb a entrar a la tierra prometida fue el espíritu que él manifestó. Hay cosas que nunca la vas a recibir ni tendrás acceso a ellas hasta que empieces a creerle a Dios con toda la fuerza de tu corazón. My God Lord Jesus. Hay bendiciones que están para ti. Pero Dios necesita que tengas un espíritu de fe que le creas. Caleb. Ya tenía ochenta y pico de años. Estaba un poco anciano. Ya había entrado a la tierra prometida. Pero aún no había poseído el territorio. La porción que a él le tocaba. Mientras Josué dividía las piernas por familias por aquello. Caleb todavía no recibía nada. Y mientras Josué está repartiendo las tierras. El anciano Caleb lo interrumpe. Alguien diga lo interrumpe. Hay manifestaciones de fe que interrumpen al cielo a tu favor. Si tú has sido fiel y caigas promesa. Hay manifestaciones de fe que interrumpen al cielo a tu favor. ¿Cómo? Explícame eso, José Luis. Te explico ahora. Josué está repartiendo las tierras, las parcelas, las gerencias, la finca. Como usted me entienda mejor. Y ya Caleb, anciano. ¡Josué! ¡Oh, Caleb! ¿Cómo estás? Te quiero preguntar algo, Josué. ¿Tú te acuerdas cómo yo le fui fiel a Jehová mi Dios? Claro, Caleb, me acuerdo. Josué. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a espigar aquella tierra prometida? Y diez hombres tenían un espíritu de temor. Y le decían a Moisés, no se puede. Y yo dije, lo vamos a lograr. Claro, Caleb, yo me acuerdo de eso. ¿Y te acuerdas que por yo temer otro espíritu, Jehová Dios me prometió herencia? Sí, Caleb, yo me acuerdo. Y él dice, pues, Josué, te tengo noticias. Ese monte que está allí, ni lo repartas porque es mío, me pertenece. Yo sé que hay una gente que allí, pero, 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 Josué, aunque tengo ochenta y pico de años, me siento con la fortaleza y con la fe para meterme en ese monte, poseerlo y sacar la gente de ahí. Él interrumpe a Josué, pero él tenía derecho a hacerlo porque él cargaba una promesa y por él temer otro espíritu, estaba allí y cargaba una promesa a ver el cielo. La gente que tiene otro espíritu, su fe hace que interrumpa algo en el cielo y Dios se manifiesta a tu favor. Por favor, explícame eso, José Luis. ¿Alguien se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Es famosísima. Ni sé cómo se llama, pero alguien diga, es famosa. El nombre de ella no se registra, nadie sabe quién fue. Pero lo que ella manifestó fue tan grande que quedó plasmado. Y dos mil y pico de años todavía seguimos predicando de una mujer con un flujo de sangre que tocó el borde de Jesús. ¿Verdad que sí? Esta mujer se le metió otro espíritu. Doce años con la misma enfermedad, con ese flujo de sangre, en los médicos, pero un día se cansó. Y dijo, espíritu de enfermedad, de temor, hoy te vas de mi cuerpo porque hoy voy a manifestar un espíritu de fe. Dijo, yo me voy a levantar de mi casa con mi convicción, voy a buscar a Jesús de Nazaret. Y cuando yo la encuentre, le tocaré el borde de su manto y yo me voy a sanar. La gente que manifiesta otro espíritu como Caleb y esta mujer, interrumpen el cielo para algo poderoso. ¿Se acuerda que la mujer fue entre la multitud y le tocó el borde del maestro a Jesús? ¿Se acuerda de eso? ¿Y qué ocurrió? Al instante fue, alguien diga, sana, sana. Esta mujer interrumpió a Jesús. Esta mujer interrumpió a Jesús. ¿Cómo? Explícame eso, predicador. En ese momento, Jesús tenía planificado ir con Jairo a la casa de Jairo. Me sigue, el plan de Cristo era ir donde la casa de Jairo que su hija se estaba muriendo y él iba a sanarla. ¿Se acuerda de eso, verdad? Esta mujer cuando toca el borde del manto de Cristo, interrumpa a Jesús y Jesús se detiene, se para. Y empezó a preguntar, ¿quién me tocó? Los discípulos le dicen, pero Jesús, ¿cómo tú preguntas quién te tocó? Si hay una multitud de gente que te rodea y vamos rumbo a la casa de Jairo. Y él dice, ustedes no me entienden, poder y virtud salió de mí. Cuando alguien con otro espíritu me toca, poder, virtud, sale de mí. Y apareció la mujer llorando, la que interrumpió a Jesús. Se detuvo Jesús y en lo que se detuvo, se murió. La hija de Jairo, ¿alguien se acuerda de eso? Jesús, yo fui quien te toqué. Yo estaba 12 años con un flujo de sangre, pero se me metió un espíritu de fe. Y yo dije, cuando busque al maestro y toque el borde del manto, yo me sano. Y Jesús, cuando te toqué, he sido sana, he sido liberada. Jesús la mira y le dice, mujer, vete, tu fe te ha salvado. La fe de esta mujer interrumpió a Jesús para un milagro. Hablé un sermón de esta experiencia. No voy a decirlo acá ahora, pero voy a tocar algo. Donde yo preguntaba, ¿por qué Jesús le dijo a esta mujer? Vete, tu fe te ha salvado. Si yo enseñaba en ese sermón, yo decía, Jesús pudo haber dicho, vete, yo te salvé. ¿Y estaba mal? No, él era Dios, encarnado. Nosotros sí que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Jesús, si alguien se sana, se libera, es en el nombre B. Pero él era Jesús. Él era Dios. ¿Por qué Jesús no le dijo a ella, vete, yo te salvé, yo te sané? Algo Jesús nos quería enseñar. Que la gente que tiene un espíritu diferente, provocan cosas diferentes. Lo que lo provocó. Sin tu fe, esto no sucede. Sin tu fe, no eres salva. Sin tu fe, no eres sana. Pero como tuviste un espíritu diferente, me tocaste. Y esa fe hizo que yo te sanara. Un espíritu diferente. Vaya conmigo. Caleb, con ochenta y pico de años, se paseó en la tierra prometida. Adquirió ese monte. Todo porque tuvo otro espíritu. Donde los demás decían, Moisés, hasta aquí llegamos. Moisés es imposible. Moisés, no, 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 no se puede. Él dijo, se puede. Vamos, hoy manifiesta ese espíritu. Comienza a decirle a Dios, te creo. Yo no sé cómo llegaste aquí hoy, a menos que Dios me lo revele. Tus traumas, tus problemas familiares, no sé, económicos, tu enfermedad. Los que has vivido desde pequeño en tu país, aquí en esta nación. Yo no sé lo que tú has experimentado. Pero hoy el cielo te dice, yo te doy un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio. Saca de ti el temor, el perfecto amor que Jesús echa fuera el temor. Saca los temores de tu vida y sea un Caleb. Dile, Señor, te voy a creer. Aunque vea los gigantes en la tierra. Aunque vea esto y vea lo otro. Voy a creerte por encima de todo, que eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fiel. Habrá gente en esta casa hoy que diga, yo tengo un espíritu diferente. Habrá alguien que dice, José Luis, en medio de esta pandemia y de este COVID, yo estoy en la casa de Dios celebrando tres años de victoria. Hoy yo vengo con otro espíritu a celebrar, a adorar, a creer y a provocar que una gloria especial se berrame. En este viernes, aquí hoy, habrá gente que dice, hoy yo provoco un milagro. Hoy yo provoco que algo del cielo comience aquí a besatarse y a mamar. Espíritu de Dios, comienza a fluir en esta parte final. Llévate los temores, expulsa a los demonios, que toda depresión, toda ansiedad, toda duda salga en el nombre de Jesús. Padre, declaro, mis hermanos, un espíritu de fe, de valentía. Se va todo temor, todo cansancio, pobre, que besienda tu gloria en este aniversario. Que aquí en Tennessee haya gente de fe que te crea, que te adore, que no importa lo que vea, declaren, veremos la gloria de Dios. Siento presencia aquí de Dios, vamos, alguien adore, alguien exalte a Jesús, vamos. La gente que le crea al cielo, la gente que insiste, la gente que tiene fe, levante las manos arriba y comience a adorarle. Declaro en ti un espíritu diferente, el de Cristo, el de fe, para ver cosas mayores. Hoy siento aquí la presencia. Todo temor sale, toda ansiedad sale, todo pánico huye. Ahora en el nombre de Jesús, mujer, Dios te ve un espíritu diferente, manifiéstalo. Si quieres ver lo prometido, ten otro espíritu. Vamos, adórale, vamos, creer al cielo, que esto tiembre en esta noche, que va con una gloria aquí hoy. Alguien, vamos. Vamos. Alguien se sana, alguien se libera. Vamos, declaro fe en tu vida. Vas a hablar por la fe, no por vista. Otro espíritu, vamos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vamos, Él te dio poder. Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo, si está en ti, recibe poder, autoridad, se va el temor. Se va, vamos, se va. Otro espíritu para conquistar, para poseer, las promesas de Dios. Vamos, adora, Señor. Que siento algo de Dios lindo en esta parte final. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Tú estás aquí hoy. Vamos, si hay algún temor en tu vida, dile, Jesús, llévate mis temores. Yo manifestaré un espíritu diferente. Vamos. Dile, Señor, dame la autoridad. Dame ese poder. Dame la fuerza. Para creer, para ver lo que otros nos ven, para ver tu gloria manifestada. Vamos, alguien comience. Ya yo terminé el sermón. Ahora, estos últimos minutos, ahí comience a intersever. Si en ti hay otro espíritu, comienza a orar, a intersever. Que una lluvia de bendición caiga en esta noche. Que el Dios te cubra, interrumpe el cielo. Que el cielo ve a gente en Tennessee con fe. Que levantan las manos y declaran. Yo le creo a Dios. Hay una unción acá, ¿sabe? Santo tú eres, Jesús, te adoramos, Rey de Reyes. Papá, te creemos. Papá, te adoramos. Papá, tú eres grande. Eres padre, eres justo. Padre, gracias porque nos enviaste al Espíritu Santo que está en nosotros. Un espíritu diferente para vencer, para creer, para poder sostenernos en medio de cualquier proceso, para estar firme ante cualquier dardo del maligno, padre amado. Aunque otros no crean, yo creeré. Aunque otros no vean, yo veré. Es por la fe. Es por la fe. Tengo certeza. Tengo convicción. La fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La gente que tiene otro espíritu anda en fe, en confianza. Le creen al cielo. Le pueden adorar aunque no haya nada. Pueden creer aunque no vean nada. Porque saben que el cielo está obrando a su favor. Aunque no pueda haber, yo sé que estás obrando. La gente que tiene otro espíritu canta. Aunque no pueda haber. Y yo sé que estás obrando, Dios. Siempre, siempre estás obrando. Él te creó por encima de todo. Vamos, manifiesta ese espíritu de fe. Vamos, vamos, vamos. Habla. Habla en fe. Usa el lenguaje de la fe. Habla algo diferente. Cancela todo cansancio de tus labios. Toda maldición. Todo no se puede. Y empieza a creerle al cielo. Habla, habla en fe. Vamos, habla el lenguaje de la fe. En ti hay otro espíritu. Si en ti está, dejó, le goza. El Espíritu Santo. Manifiesta otro. Otro espíritu. Otro. Otro. Uh, santo. Siento aquí la presencia de Dios, hermano. Siento. Vamos, suéltate. Que algo quiere ocurrir aquí hoy. Comienza a orar. Vamos. Si sientes llorar, llora. Si sientes gemir, jime. Pero hoy es tu noche. Vamos. En ti hay otro espíritu. Vamos. No hay temor. No hay pánico. Hay fe. Hay confianza en Jesús. Vamos. Hay una unción en la casa. Aquí hoy. Siento el Espíritu Santo. La gente que tiene otro espíritu. Se afirma en las promesas de Dios. Las cree. Aunque aparentemente se ven lejanas o imposibles. Caleb no miró gigantes. Caleb miró lo que Dios había hablado. Él tenía otro espíritu. Él dijo, no, no, Moisés. Yo estuve con Josué. Ellos pueden ver los gigantes. Yo veo la tierra que Dios prometió. Ellos pueden ver. No se puede. Yo veo que sí se puede. Si Dios está con nosotros. ¿Quién en contra de nosotros? Yo tengo otro espíritu. Otro. Alguna mujer que diga, yo le creo a Dios. Tengo un espíritu de fe para creer que Dios salvará mi casa, mi familia. Que un milagro puede ocurrir. Habrán caballeros aquí que digan, yo tengo otro espíritu por encima de mis procesos, de mis luchas, de mis batallas. En mí hay un espíritu de fe para ver cosas mayores, cosas. ¡Uh! Vamos. Levanta la mano al cielo. Adora al Señor. Dile cuánto le amas. Dile, Señor, en mí está el espíritu. Dile, Señor, en mí está el espíritu. Y no sé el espíritu.